Primero, ¿qué le parece el episodio Jadwee, PDI, Fiscalía en el aeropuerto? Penoso, me parece penoso, porque es un espectáculo muy feo el que dio Jadwee, porque si él pensaba viajar y volver dentro de dos días, era tan simple como ponerle en conocimiento a la fiscal. Tendría que haber advertido eso. Sí, sí, lógicamente. Entonces él llega y sale, porque él es así, llega y sale, pero hay una voz de alerta en la Policía de Investigaciones. Y la PDI le advierte a la Fiscalía. Y la PDI le advierte a la Fiscalía. Ahora, ¿la Fiscalía se accedió? Porque Jadwee no tiene, en la práctica, no tiene arraigo, no tiene nada. Ha sido formalizado. Sí, yo creo que no se ha accedido. Yo creo que al revés. Yo creo que la fiscal actuó en forma correcta. Y si ella le dijo que si se subía al avión, lo detenía, es porque tiene que tener antecedentes en la investigación que le respaldan sus dichos.